Amigos, cuando la gente es pendeja, la gente pendeja está en todas partes muchachos, en la calle, en el trabajo, en internet, pero sobre todo en internet. Y esta gente pendeja por más que la convences de que algo no está bien, si es lo suficientemente pendeja, va a seguir haciéndolo así.